Así llegó el vallenatero colombiano Silvestre Dangón a Venezuela para presentarse en el Dracufest 2024 que organiza el gobernador chavista Rafael Lacaba. El artista colombiano arribó al aeropuerto internacional Arturo Michelena que sirve a la ciudad de Valencia para presentarse en el festival playero que organiza el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba. El colombiano promete deleitar a su fanaticada en un multitudinario concierto completamente gratis en playa Waikiki.